No tengo como pagarte lo que hiciste en la cruz Por mi tu te entregaste y me trajiste a la luz Cuando no te tenías ciego Y ahora te veo y entiendo que Estoy sin ti mi vida entera, no quiero Pues siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia, cuando siento tu presencia Siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia, cuando siento tu presencia Hey, son mil motivos para estar donde estés Jamás me has dejado caer, hey Cada montaña me ve y a mí me hace van sola, sola Si tengo frío en mi sol, de mí va el que el capitán Tú vas tomando el control, por eso puedo volar En tu momento yo puedo encontrarte Tengo que amarte, amarte Aunque en tu presencia se silencian las malas influencias Bajan las frecuencias, dato importante que tiene tu esencia No hay competencia, no Y siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia, cuando siento tu presencia Y siento que vuelo, vuelo al cielo Yo siento tu presencia, cuando siento tu presencia Dentro de mi corazón, muchos pensaron que buscarte era pa' juego Me juzgaron pero todos se equivocaron Porque ahora es cuando más puedo verte Porque ahora nadie puede moverte dentro de mi corazón Es imposible Dios, que esta gente no comprenda Ni igual que tú estás, yo no quiero de ese mundo Ya no vuelvo pa' nada Nadie va a moverte dentro de mi corazón Es imposible Dios, que esta gente no comprende Ni igual que tú estás, yo no quiero de ese mundo Yo no vuelvo pa' nada Yo no quería vivir y me diste mil razones Nada es igual a lo que tú me propones Contigo vuelo como los aviones Y millonario soy sin tener par de millones Tú, tu presencia me da lo que nadie me da Tú, me compraste con tu sangre sabiendo que no vale a na' Tú, tu presencia me da lo que nadie me da Tú, eres la verdad Pues siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia Y siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia Cuando siento tu presencia Este es Remix New Generation Music You know who this is Leo, pa Falcón Tomz El de la química La espirsta El de la química Llámita El de una Espera El de la química El de la química El de la química Querida Sentir Tu plans Querida Segunda